Una de las protagonistas de la nueva versión de Simplemente María, la actriz Arlete Arán, tiene muy claro que para ella la infidelidad se resume en que solo existe un culpable. Veamos. ¿Qué pasa cuando un hombre les miente a dos mujeres? ¿Quién crees que tiene la culpa? ¿La mujer porque se deja convencer? Pues yo creo que es el hombre, es una inseguridad el hombre, no de sentirse como muy sobrevalorado, digamos, porque seguramente tiene una historia personal atrás de mucha inseguridad. No olvidemos que durante la década de los 90, la telenovela Tú y yo tuvo un éxito mundial, protagonizada por la pareja más querida en aquellos años, Joan Sebastián y Maribel Guardia. Del dramático surgió el muy sonado escándalo sobre la infidelidad del eterno rey del jaripeo con Arlete. Ella nos asegura que a su edad ahora todo es muy distinto. No, ya a estas alturas, amiga, ya si me la hacen es porque yo quiero que me la hagan, o sea. Tú permites, pero si tú también compras la historia donde te venden que eres tú la rosa más linda del ejido, ¿verdad? Pues entonces, ¿a quién le agarras la mano, no? ¿Amante o esposa? Ninguna. Yo escojo. ¿La amante o la esposa? Yo escojo, dice. ¡Ay, Dios mío! Julián, Julián, no lo puedo creer. Tenemos que escoger ser buenos seres humanos. Mira, yo la veo muy linda ella, muy hermosa, mucha trayectoria, y soy siempre de apoyar a las mujeres, pro-mujeres, pero no estoy de acuerdo para nada en lo que dice. Porque yo considero que los responsables de la infidelidad son dos, el hombre y la mujer, no podemos echarle la culpa solo al hombre, mucho menos por inseguridades, eso es como justificar una decisión. Así como estar en una relación es una decisión de todos los días, tú eliges a una persona, asimismo arriesgar esa relación estable por un momento pasajero de infidelidad que te puede hacer perder lo otro, también es una decisión, entonces no se le puede echar la culpa solo a una persona donde sabes que existió coquetería, que alguien más tocó la puerta y que tú permitiste que ese alguien más entre a tu vida. Totalmente. No, compañera, no estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo que no? No puede ser, Carlita. ¿Cómo que los dos tienen la culpa si el único que pone cuernos es uno solo? ¿Qué? Hay una sola persona comprometida, déjenme terminar la idea, hay una sola persona comprometida y otra que posee la tercera en discordia, la manzana en discordia, entonces, si tú sabes que tú estás en una relación, ¿qué andas haciendo moviéndole el tapete a otra persona? Y la otra persona, todo el mundo dice, es que ¿para qué va a demitido si sabe que tiene pareja? Les voy a explicar por qué, porque luego los chicos o la otra persona que anda poniendo cuernos, que también son las mujeres porque no se hagan chavas, oye, le andan llenando la cabeza, los pajaritos, la cabeza, y la otra cree que va a dejar a la pareja de ahorita y todo. Pero entonces la culpa es de los dos, más de uno solo. Perdón, pero yo no estoy de acuerdo, no estoy contigo. Porque para ver una infidelidad se necesitan dos personas. Eso manda. También si la morra que ve que el vato tiene novia, ¿para qué se va y se mete ahí? La neta, yo... Porque le llenan de pajaritos de cabeza. No, pero yo ser amante jamás se trabía. Pero nunca fuiste amante. Jamás, amigo. ¿Nunca te pasó por la cabecita así como que...? Nunca, amigo. Yo sé lo que valgo. Yo tengo de... De verdad te digo una cosa, yo tengo miedo, te estima en el cielo como para conformarme con migajas que me apodan cualquier vato. Muy bien, para eso, amiga. La neta, yo sé lo que valgo y lo que soy. Para que sepa. Para que sepa. Y yo voy a no ser la catedral, yo lo voy a hacer una iglesia. Amiga, venga para acá. Usted dice que no te conformas con migajas. Te voy a decir cuáles son las ventajas de ser la amante para ver si cambias. Pero es que no hay ventaja, Kelly. ¿Cuáles ventajas de ser la amante? Pues investigando, indagando. Yo hice mi investigación y aquí está. Arrojé estas ventajas de ser la amante. No hay tareas cotidianas. O sea, mujer, usted no tiene que lavar, que planchar, que cocinar, que cuidar a los muchachos. Eso es importantísimo. Tú mandas, cuando sea y donde sea, usted ve al hombre. Usted pone las condiciones. Y además, no tienes que rendir cuenta. Ay, que estoy aquí, que voy a salir con amiga. Ay, mi amor, usted no dice nada, es feliz. Hombre también siempre está feliz, no está amargado. Porque el hombre siempre llega a la casa cuando está casado, amargado. No, eso es mentira. Yo nunca llego amargado. Ay, pero Julia, eso no pone el cuerno. No pone el cuerno. Sí, Julia, esta me encantó. Te llena de regalos y viajes. Ese hombre se va con la amante de viaje. Bueno, estaba equivocada, porque eso es con la amante. Pero cuando el tipo llega con el cargo de conciencia a la casa, le da más regalos que a la amante. Mentira, ¿cómo sabes? No, a la amante se los quitan, ni los de apartamento se los ponen a su nombre. No te exigen, ni te exigen. Chicos, si quieres le paso estas ventajas por correo para que se los quitan. Kerry, hay que tener la autoestima bien bajo para creer que estos son ventajas. No, amiga, no son ventajas. Alex, te veo callado. No puedo soportarte haber callado. Me parece que en la televisión que haya alguien defendiendo a la amante, es decir, a Clara Chía, es una vergüenza nacional. ¿Quién piensa al final en la mujer que está en casa a la que le han puesto los cuernos? Han roto su matrimonio, se ha quedado en la casa como Shakira con los niños. ¿Quién piensa en ello? Por favor, Kerry. Eso es que las mujeres tenemos que ser inteligentes. Amiga, completamente en desacuerdo contigo. Es que nada de eso, nada de eso justifica el dolor, el sufrimiento que sienten las amantes al ser plato de segunda mesa. Mi amor, los regalos te los quitan, la dignidad la pierdes y las lágrimas que derramas por ser la segunda del pastel. Ven acá, mamita. Nada, no. Tú nunca has sido amante. No, en la vida. Ay, por favor. Entonces, ¿cómo estás diciendo que hay...? Yo te dije que soy una mujer que estudia e investiga, eso lo busqué yo. Qué buena explicación. Ventaja del amante. Mejor vamos a una pausa porque hay un refrán que dice, no aclares que oscureces. Cuéntame con qué venimos luego de la pausa. Por cierto, como yo siempre he sido una mujer casada y no he sido el amante, yo nunca he hecho esto, pero no sé si ustedes en casa lo han hecho o ustedes están dispuestas a hacerlo. ¿Qué? Ponerse el apellido del marido. No, no, no. ¿Qué es mi ruido? ¿Al regreso? No fue el mío. Ya regresamos. Pura mentira. Mira, yo depende. Yo depende. En exclusiva, Eduardo Yañez confiesa ser víctima de su temperamento. Yo soy de un día. Un día es catastrófico. Hoy en Siéntese Quien Pueda. 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 Hoy en Siéntese Quien Pueda.